Es conocida como la Misa de los Milagros. Llegan de todas partes del país para tocar y estar cerca de la tumba del Padre Cosme Espesoto, quien luego de su muerte se ha convertido en el protector del pueblo de San Juan Donoalco. Que estén los cielos y Él puede interceder por nosotros, Padre Cosme. Él será quien me dará sanación. Tenía una gran enfermedad en la garganta y Él me la ha desaparecido con la fe en el que Él ha hecho la obra. Cosme Espesoto fue un sacerdote franciscano de origen italiano que llegó a este país en 1950. Fue el constructor de la primera iglesia y la escuela parroquial de este pequeño pueblo. Pero sobre todo su obra se caracterizó por la defensa de la vida. Este es uno de los impactos de bala que terminó con la vida del Padre Cosme hace 25 años. Él se encontraba orando frente al altar cuando fue ametrallado. Sí, él escribió muy claro. Desde antemano perdono a mis agresores. El deseo de perdón del Padre se ha mantenido hasta este día. Se desistió de la búsqueda de los culpables, pero pronto comenzaron a surgir las voces de quienes lo consideran un santo y un mártir. Y con ello los testimonios de supuestos milagros, como el de este hombre, quien asegura haber sido sanado de una enfermedad por el exceso en el consumo de alcohol. Sinceramente por él regresado a sentir esta fe que me hacía falta. Fueron esos testimonios los que motivaron a la cúpula de la iglesia católica salvadoreña hace 10 años a impulsar su posible beatificación frente al Vaticano. El proceso diosesano ya está terminado y oficialmente ya es siervo de Dios, pero aún falta que el Papa lo declare santo. Santo o mártir, la iglesia se dirá, ¿verdad? La ronción y la tierra, Padre. Aminta es su devota de mayor edad. A sus 96 años llega a paso lento hasta su tumba, de donde extrae algunas flores. Ella asegura que los baños con sus pétalos le han ayudado a prolongar su vida. Allí lo tengo en la noche cuando me voy a acostar, después de que rezo todas las oraciones. Como ella, son miles los que visitan esta capilla para observar sus ropas aún llenas de sangre. Y sobre la tumba, un pequeño mural que resume la vida, pasión y muerte del guardián de los nonualcos. Informó Samuel Arias, Telenoticias 21.